¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico? ¿Qué pico, qué pico?